Uno sabe que la gente toma decisiones dependiendo de cuánto espera que sea, por ejemplo, la inflación, cuánto sea el desempleo, cómo va a estar la actividad económica el año entrante. Y ese es un problema muy grave en economía, especialmente en macro, en que uno sabe que esas expectativas importan, pero no es tan claro cómo modelarlas. Hay varias posibilidades. Algunos autores, por ejemplo, lo que decían era la expectativa de lo que ocurra la próxima vez va a ser simplemente un promedio ponderado de lo que ha ocurrido las últimas veces. Por ejemplo, si yo estuviera mirando cuánto va a ser la inflación del año entrante, lo que haría sería promediar las inflaciones de los periodos pasados. Pero esa no es una buena aproximación a lo que uno hace en realidad. Ese intento de modelarlas mediante una ecuación se llama expectativas adaptativas. Pero el problema es que no capta el hecho de que cuando nos formamos una expectativa, esa manera de formarla no va a ser mecánica y cambia según de lo que estemos hablando. En este momento, por ejemplo, la inflación subió y es posible que uno espere que para el año entrante la inflación sea aún más alta. Y esa extrapolación no se va a hacer de la misma forma que se hace con otras variables o en otro contexto, incluso con la misma variable. Una alternativa a cómo modelar las expectativas y que no dependiera de una sola forma mecánica de predecir las cosas, la propuso John Muth. Muth lo que dijo fue, la información en el fondo es simplemente un recurso más. En una sociedad de individuos racionales, los individuos maximizarían el uso de ese recurso. Si fuéramos racionales en ese uso, no cometeríamos errores sistemáticos. Imagínense, por ejemplo, que yo conozco una persona y arreglo una entrevista para un cierto día a una cierta hora. Supongamos que no tengo el celular de la persona. Y la persona llega más o menos media hora tarde. Programamos una nueva entrevista y la persona llega más o menos media hora tarde. Muy probablemente para la tercera vez uno ya diría, hoy no, esta persona es incumplida, probablemente me va a llegar media hora tarde, más o menos. Fíjense que no necesitamos de muchas observaciones para saltar a la conclusión de qué era lo que iba a pasar. El hecho de que nosotros hubiéramos predicho que la persona iba a llegar a tiempo y durante dos veces la persona no llegara a tiempo, hace que nosotros ajustemos las expectativas. Entonces Moos decía, si somos racionales en el uso de la información, incluso usaríamos los errores de predicción para poder hacer mejores predicciones. Si nos damos cuenta que sistemáticamente nos estamos equivocando por defecto, por ejemplo, porque nos faltó agregar 30 minutos a la predicción de la hora. A la siguiente vez uno agregaría esos 30 minutos y podría hacer una mejor predicción. El resultado no es que uno vaya a predecir exactamente lo que pase. La idea de los individuos racionales no es esa. Lo que dice es que los individuos no se equivocan de manera sistemática. Por ejemplo, no se van a equivocar sistemáticamente prediciendo un precio del dólar que está a 100 pesos por debajo de lo que realmente ocurre. Cuando se den cuenta, pues efectivamente lo van a corregir. A veces se van a equivocar por exceso, a veces se van a equivocar por defecto, pero en promedio no se van a equivocar. Otra característica sería que los errores se distribuirían de manera idéntica e independiente. Y eso significa simplemente que no habría oscilaciones. Si yo me doy cuenta que los días pares me equivoco por defecto y los días impares me equivoco por exceso, pues puedo corregir eso. Entonces no habría oscilaciones. Básicamente lo que quiere decir es que si examino el error de predicción, no voy a encontrar información ahí. ¿Por qué? Porque toda la información ya la estoy aprovechando. Por lo tanto, la predicción de la hipótesis de expectativas racionales es que el error de predicción se va a comportar como una variable ruido blanco. Se va a distribuir de manera normal, con una media cero, una varianza constante y con una distribución idéntica e independiente. Y en lugar de modelar la fórmula de las expectativas, lo que va a hacer es simplemente sacar las conclusiones de que los errores de predicción sean ruido blanco. Y va a tratar de sacar todas las conclusiones del hecho de que las personas no se equivoquen de manera sistemática. Cuando se aplicó la hipótesis de expectativas racionales a problemas de economía monetaria, rápidamente lo que se sacó fue una conclusión. Y es que la política económica no es efectiva. Por ejemplo, imagínense una curva de Philips ampliada por expectativas. En la explicación de Friedman y Phelps, cuando el gobierno trata de impulsar la actividad económica mediante una expansión monetaria, lo que logra es que la gente trabaje más durante un tiempo, pero al mismo tiempo suben los precios. La gente trabaja más hasta que se da cuenta que su salario real es menor de lo que esperaba por culpa de la inflación. Cuando se den cuenta que su salario real es menor del que esperaban, entonces dejan de trabajar. En la medida en que ese proceso se repite, lo que va a ocurrir es que un gobierno que trata de aumentar la actividad económica y acabar con el desempleo mediante expansiones monetarias solo va a provocar aumentos en la inflación, pero finalmente no va a lograr modificar el desempleo. Solo lo va a modificar en el corto plazo. Cuando se examina ese mismo problema desde la hipótesis de expectativas racionales, lo que uno diría es, ¿pero por qué la gente va a seguir cayendo sistemáticamente en ese error? En la hipótesis de expectativas racionales, ese proceso no sería indefinido. Después de un par de veces, por ejemplo, uno ya se daría cuenta, apenas el gobierno anuncie que va a tratar de bajar el desempleo, pero ya todo el mundo diría, no, no, un momentico, esto yo ya lo he visto pasar. Y lo que va a ocurrir es que va a aumentar la inflación. Entonces, de una vez yo aumento mi inflación y solo voy a trabajar si el salario real, con la tasa de inflación esperada que aumenta, es el que yo creo que me merezco. Entonces, el resultado es que la curva de Filiz sería vertical, porque basta con que el gobierno intente, anuncie siquiera que va a tomar esa medida de política para que la gente tome medidas y la política pierde toda efectividad. Por esa razón, los primeros modelos de política económica con expectativas racionales eran modelos de inefectividad de la política. En esos modelos, la política no funcionaba porque apenas se empezaba a hacer de manera sistemática, la gente se daba cuenta y tomaba medidas para contrarrestarla. El resultado era que al final la política no servía. Esa fue una primera generación de modelos de expectativas racionales que se hicieron por allá en la década de 1980. Pero, para la siguiente década, muy rápidamente, los economistas keynesianos que se habían formado en esa escuela ya se habían dado cuenta que realmente, cambiando ciertos supuestos, uno podía tener modelos con expectativas racionales en los que la política económica era efectiva. Bastaba, por ejemplo, con que uno construyera un modelo que no fuera valraciano o era posible que uno introdujera ciertas imperfecciones microeconómicas, por ejemplo, costos de menú, y uno tenía nuevamente resultados en los que el gobierno y la política económica podían tener un efecto. Ese fue el origen de los llamados neo-keynesianos. Las expectativas racionales se generalizaron, transformaron buena parte de cómo se hacen las cosas en economía y hoy en día forman parte del arsenal de cualquier economista. No están exentas de crítica, aunque no las vamos a ver en este video, pero lo que sí tenemos que tener claro es que hoy en día casi que cualquier formulación de política a menudo se hace suponiendo que los individuos tienen expectativas racionales. Gracias. 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 Gracias.